Martimiliano vino de Azul, va a ser emperador de México, nos lo mandó, nos lo mandó Napoleón. ¿Y acaso con Carlos Tamaña y así llegaron a Miramar con deseos de podernos gobernar? Ah, los liberales no lo querían, pero en Puebla sí sus principales firmaron en la Junta de Notables. Carlos se aburría un montón por la falta de fiestas y de dinero, por lo que le rogó que fuera el emperador. Así fue como en abril, Martimiliano aceptó por fin de México ser el emperador. Nunca llegó el marcero del imperio, el marcero de la forma y las calles alumbró, y trató a los indígenas como personas. Se empeñeció a Chapultepec y se quedaron a vivir en el tiquito los castigos corporales. Sin pincel de educación, ni de investigación, firmó el contrato del Pedro Carril y su construcción en México de la Cruz. En la Coyón, su apoyo le quitó, ni el ejército francés también lo abandonó, y a Nieto de Iturbide también lo adoptó. Con el fondo de los castigos corporales, por lo tanto que nos mandó a matar con mi amor y energía, en el cerro de las campanas.